Hola gente, ¿qué tal? Una vez más aquí estamos en el canal y lo que veréis en este vídeo os va a encantar. Llevo un tiempo preparando este vídeo porque quería hacerlo bien. Quería presentarles todas las pruebas, bueno son la gran mayoría porque hay más, pero las más recientes de cómo esto es programación predictiva y están preparando a la población de Estados Unidos para un evento de cisne negro, Black Swan Event. ¿Qué significa esto? Están preparando a la sociedad norteamericana de un evento catastrófico que podría ser literalmente una guerra civil en Estados Unidos. Esto es muy fuerte, vamos a empezar con lo primero. Bien, pues Netflix en 2023 ha publicado dos películas, una serie, ¿qué es esta? Obliterated y después una película Leave the World Behind. Los Obama, por cierto, han influenciado mucho el script de Leave the World Behind, el script de la película en cuanto a los temas de qué va, lo han influenciado mucho. Después Obliterated también habla de cómo un grupo terrorista quiere acabar con Las Vegas para crear un caos en el país y hacer de que la gente se meta en una guerra civil. En Leave the World Behind es un ciberataque que prácticamente elimina el internet y las comunicaciones en Norteamérica. Al mismo tiempo lanzan con drones un montón de diferentes papeles rojos en diferentes lenguas árabes, coreanas y chinas para confundir a la gente y hacer a la gente pensar que están siendo invadidos. Todo para llevar a cabo el qué, el comienzo de una guerra civil, porque la gente se vuelve paranoica y la gente lucha los unos contra los otros. En Leave the World Behind también es un tema muy interesante, porque en esta película muestra claramente cómo es un proceso muy simple y este tío que trabaja en seguridad hasta durante la película habla como uno de sus clientes, era uno de esos tíos muy ricos con conexiones a las familias más altas y una vez su amigo le invitó a este hombre a una de sus reuniones cabales anuales para celebrar y para, digamos, decidir el futuro de la humanidad. Como broma, este hombre se rió en la película, como que, bueno, me estás bromeando, ¿no? Y el tío no se rió para nada, o sea, una vez más, como que implicando, diciéndole al mundo de que si estos grupos que intentan planificar el futuro de la humanidad existen. Después, ¿qué pasa? Este tío también es un experto en lo que sería eventos catastróficos. Dijo de que para crear de una forma más barata una guerra civil es literalmente tres fases. La primera fase es el ataque cibernético, blackout. La segunda fase es la isolar, lo que sería no permitir que la gente pueda hablar los unos con los otros y confundir. Y la tercera fase se desarrolla por su cuenta, que es ¿qué? La fase de la guerra civil, donde todo el mundo se vuelven locos y están empezando a luchar los unos con los otros en el país porque nadie sabe qué está pasando y el caos genera una guerra total y destrucción en el país. Bien, pues, de eso va la película. En la parte final de la película, antes de acabar la película, vemos como hay una explosión nuclear en la ciudad. No sé qué ciudad era, Nueva York, si no me equivoco. Y, obviamente, pues, luchas y todo tipo de cosas y prácticamente el comienzo de una guerra civil total en Estados Unidos. Vamos a enseñarles también dos vídeos muy interesantes, gente, muy interesantes. Recientemente, en una entrevista, alguien dijo lo siguiente, de fuentes del FBI, de que Estados Unidos actualmente está sufriendo posiblemente la mayor amenaza de un ataque en las últimas décadas por motivo de su implicación en Israel. Como podéis ver, están preparando los eventos conscientemente. Programación predictiva. Vamos a verlo. Atentos a lo que dice este tío. Esto es en NBC News. Muy recientemente. Bien, pues, como dice este hombre, desde el día 7 de octubre, Estados Unidos está en alerta máxima por un ataque supuestamente terrorista por motivo de que está ayudando a Israel. Vamos a contar los acontecimientos porque esto es flipante. Y agarraos, que también tengo otro artículo también que dice lo siguiente. Evento de ciste negro que podría ocurrir. Esto es en Face of the Nation y también esto fue publicado el 24 de diciembre. Vamos a calcular las fechas porque, gente, esto es alucinante. Primero, el día 7 de octubre avisan de que Estados Unidos está en peligro de guerra. Después, en noviembre, 30 de noviembre, sacan una serie llamada Obliterated en la cual hablan de que hay un grupo terrorista que quiere atacar y quiere destrozar Las Vegas para crear una crisis y una guerra civil en Estados Unidos porque este grupo quiere resetear el país. Después, más tarde, se lanza Leave the World Behind. Creo que se lanzó a principios de diciembre, el 7 de diciembre. Más o menos lo que sería mediados o principios de diciembre. Se lanza Leave the World Behind. Que es, como dije antes, una película sobre un ataque cibernético y tal y cual. Después, a finales de diciembre, el 24 de diciembre, sale esta gente y la reportera de investigación de CBS News, Catherine Herridge, hizo una predicción muy oscura de que en 2024 se produciría un evento de cisne negro que conmocionará al mundo. Me repito, 2024 hizo la predicción de que habrá un evento de cisne negro. Vamos a ver el video. Aquí está el video. Minha es un poco más. Me siento un poco de preocupación de que 2024 sea el año de los blacks. Este es un evento de seguridad nacional con un impacto que es muy difícil de predictor. Hay un montón de preocupaciones que tengo que factorar en eso. Y no solo de esta situación de endurecer, heightened threat nivel que estamos enfrentando, las wars en Israel, también en Ukraine. Y estamos tan divididos en este país en ways que no hemos visto antes. Y creo que eso crea un lugar fértil para nuestros adversarios, como la Corea, China y Irán. Pues mira, fíjate cómo están hablando exactamente de los eventos de la película Leave the World Behind. Lo que esta mujer nos cuenta es lo siguiente. Actualmente, por motivo de que el país está muy separado, actualmente en Estados Unidos hay facciones diferentes, la gente no está de acuerdo, tal y cual. Además de esto, Corea del Norte y China e Irán podrían tomarlo como ventaja contra nosotros, contra el país de Estados Unidos, para atacarnos en este momento de vulnerabilidad. Y por ese motivo, actualmente hay un riesgo muy grande de evento de cisne negro que pueda ocurrir el año que viene, porque están apoyando a Israel. Fíjate cómo es, esto es exactamente la temática de la película Leave the World Behind. Es lo mismo. En la película no mencionan Israel, no la mencionan, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás es lo mismo. Os voy a también enseñar algo que es que, gente, es alocinante también, mira, como dice esta mujer. Hay una serie de inquietudes, tengo este factor en juego. No solo este tipo de nivel de amenaza elevado y duradero al que nos enfrentamos, las guerras en Israel también en Ucrania. Y estamos tan divididos en este país en formas que nunca antes habíamos visto. Y creo que eso simplemente crea un terreno fértil para nuestros adversarios, como Corea del Norte, China e Irán. Y eso es lo que más me preocupa. La presentadora Brenna estuvo de acuerdo con el periodista de investigación y respondió, mucha gente se queda despierta por la noche con esta preocupación, Catherine, al menos en esta ciudad. Tremendo. Joder, tío. A ver, seguimos. Voy a mostrarles la página web de los búnkeres multimillonarios de Skyscape. Esta empresa lanzó recientemente un nuevo video. Aquí veremos el video que les va a encantar. En el cual presentan y como que te muestran sus búnkeres. Mira, esto es alucinante. Vamos a verlo juntos porque no tiene pérdida. Tres minutos de video. Tormenta magnética muy fuerte. Pero nuestro primer instinto más poderoso es siempre el mismo. Para proteger a los que amamos. Ahora pues llama al helicóptero. Este tío vio una, como puede decir, una mansión de lujo total. El tío. Alucinante. Para proporcionar un santuario donde pueden ser seguros y seguros. Ah, mira. Se mete en el búnker. Mira, mira, mira. Tesla Truck también. Mira, coche Tesla. Mira los ricos, eh. Los multimillonarios. Estos son muy seguros y completamente discreos. Pero, además, hermosamente apuntados y completamente abiertos. ¿Qué? Con todo lo que necesitas para relajarse y desmantar. Y mantener tu mente y el cuerpo en condiciones de pique. Sí. O sea, como puedes ver, los ricos, estos son los búnkeres. Están ahora mismo, debajo de casas. Oro. The hidden technology that sustains your life underground is as carefully considered, meticulously engineered, and beautifully crafted as every other aspect of your Opidum. Your Opidum has two independent air filtration systems. Two backup power generators provide constant off-the-grid power in case of a blackout. All systems operate completely autonomously. Emergency, emergency batteries, which are kept fully charged at all times, are capable of powering the property independently. All Opidum systems are carefully integrated into the overall design so that you'll never know it's there. An invisible shield that operates with the same silent dependability as the movement in a Swiss watch. Y después del reseteo, salen fuera. And the objects we cherish is the most powerful human instincts. Your Opidum is the only luxurious answer to this call. Designed and constructed to withstand ballistic, environmental and civil threats. This... Diseñado para resistir amenazas balísticas, ambientales y civiles. Guerra civil, tío. This is security without sacrifice. Comfort without compromise. Opidum. Opidum. ¿Qué tenéis? Opidum, eh? Flipante. Esta gente está creando búnkeres de lujo para personas con mucho, mucho, mucho dinero. El coste de cada búnker, como te puedes imaginar, pues es de unos 200, 300 millones como mínimo. Como mínimo, eh. ¿De acuerdo? Puede que más. Puede que hasta 400 o 500 también. Por lo menos, eh. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, gente. Ahí lo tenéis. Los búnkeres. Esta gente es alucinante, macho. Bueno, pues... En definitiva. ¿Qué pasa aquí mismo? Aquí pasa algo muy fuerte para quien te entienda, que esto es fundamental entenderlo. Están programando predictivamente a las personas para un evento de cisne negro que podía ocurrir en 2024 en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, como han dicho los fundadores en el siglo XIX o XVIII, claramente, es la nueva Atlantis. ¿Y qué pasa con Atlantis? Pues Atlantis, como ocurre con todo, tiene que desaparecer. El país de Estados Unidos fue fundado para ser destruido. Es la verdad. Es la verdad muy simple. Desde que se fundó el país, moderno actualmente, fue creado con el objetivo final de destruirlo para implementar el reseteo en el mundo. Porque cuando el país, cuando el país se caiga, literalmente, todos los sistemas mundiales van a resetearse porque, obviamente, todavía, el día de hoy, Estados Unidos mueve ficha. Cuando hay una crisis en Estados Unidos, todos los países la sienten. O sea, y mucho. Porque es liderazgo de los mercados, aunque tenga una deuda tremenda. Pero, bueno, es artificial, como te puedes imaginar. Y aquí estamos, gente. Alucinante. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Va a ocurrir de verdad? ¿Es simplemente un show? ¿No va a pasar nada? Hombre, yo espero que no pase nada. No pase nada, obviamente. No quiero que ocurra ningún evento mundial de tipo de guerra. Obviamente no. Pero, importante, estar preparado mentalmente. Porque esto es muy fuerte. Están constantemente bombardeando desde octubre. Los últimos tres meses. Octubre, noviembre, diciembre. Bombardeando con películas, series, noticias, entrevistas. Constantemente sobre el riesgo. De un ataque, una guerra civil y de los enemigos de Estados Unidos. Que podían causar una crisis nacional. Bien, pues nada más, gente. Nos veremos, como siempre, en los próximos videos. Hasta pronto.